Hola, mi nombre es Natalia Martínez, me encuentro en el Parque Nacional del Chicamocha, está ubicado en la vía a pie de cuesta Sanji, en el departamento de Santander. Aratoca, departamento Santander, región Andina, provincia Guanentá, altitud 1.800 metros sobre el nivel del mar. Superficie, 163 kilómetros cuadrados. Distancia, 323 kilómetros de Bogotá. Fundación, 5 de agosto de 1750. Población, 8.312 habitantes. Gentilicio Aratoqueño, Aratoqueña. Desde acá tenemos una vista increíble del Cañón del Chicamocha. Además de esto, este parque tiene muchas atracciones y deportes extremos. El Parque Nacional del Chicamocha es uno de los pocos parques naturales de Colombia dedicados al ecoturismo, siendo por tanto uno de los sitios turísticos más importantes del país. Fue abierto al público el sábado 2 de diciembre de 2006. Ha sido construido sobre el Cañón del Chicamocha, aprovechando sus riquezas naturales e históricas. Su extensión es de 264 hectáreas. Entonces los invito a conocerlo. Colombia por colombianos. ¡Gracias! Ten pred minecólogos. ¡Gracias! Adiós. Nos vemos en torеди a la월.